El concejal de Cultura, Juan José Calero, junto al presidente de la Asociación Cultural Barro Tinajero, José Cañadas y la tesorera de la Asociación, José Moreno, ha presentado el sexto Festival Nacional de Folclore Barro Tinajero, que tendrá lugar el sábado 19 de octubre a las seis y media de la tarde en el Gran Teatro. José Cañadas explica que son seis ediciones de este festival que nacía en 2018 con la intención de dar a conocer nuestros bailes tradicionales, conservando nuestras raíces y a la vez poder conocer las tradiciones de otros puntos de la geografía española. Un festival que, la verdad, estamos muy contentos de que después de tantos años, del poquito tiempo que llevamos desde 2018 y cuando empezamos, que no creíamos que íbamos a llegar a un sexto y ya vamos por él. Y cada vez trayendo grupos, si caben mejores. Todos los que traemos intentamos que sean muy buenos y que sean de distintos sitios de España y creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo. Añade que desde Barro Tinajero se intenta dar siempre especial protagonismo a su grupo infantil y juvenil, los Pequetinajeros, por lo que ellos serán los encargados de abrir el festival de este año. Tras ellos, los grupos invitados, el grupo de danse Don Tiñén, desde Valencia, y el grupo de folclore aragonés Singlar, desde Zaragoza capital, destacando que añada su calidad y vistosidad sobre el escenario. Cerrará el evento el grupo anfitrión Barro Tinajero con nuestros bailes más típicos. Lo venimos haciendo muy a menudo, pero sí que los hemos añadido en el cartel, como a nuestros pequeños, al grupo juvenil infantil de Barro Tinajero, que se hacen llamar ellos Pequetinajeros. Viene también el grupo de un teniente de Valencia y viene también un grupo de Zaragoza capital. El año pasado vino un grupo de Zaragoza, pero de un pueblo de Zaragoza, de Epila, y este año hemos decidido que venga de Zaragoza capital, no porque sean de la misma provincia. Por ejemplo, un teniente también hemos traído alguna vez a algún grupo de Valencia. No porque sean de la misma provincia, los bailes son iguales. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha no tiene que ver nada el baile de Villarroledo con el baile, por ejemplo, de Tomelloso o de algún pueblo de Ciudad Real. El presidente de la asociación invita a todos a acompañarles y a comprar las entradas al precio de 5 euros, que siempre es una ayuda para poder sufragar los gastos que conlleva la organización de un evento de este tipo, para que toda la ciudad pueda disfrutar de los bailes tradicionales y de las indumentarias típicas de otros puntos del país, acompañando a la vez a Barro Tinajero en su labor de mantenimiento del folclore local. Queremos que la gente nos apoye, que creo que sí, porque la verdad es que la venta de entradas también está yendo muy bien y dar las gracias a todo el mundo por apoyarnos en este proyecto que llevamos entre manos. Por su parte, José Moreno agradece la colaboración tanto del Ayuntamiento como de las empresas y comercios que cada año apoyan este festival, ya que sin su ayuda afirma que sería muy difícil poder llevarlo a cabo. He de dar las gracias un año más a todos los colaboradores, porque sin ellos sería un poco complicado traer a los grupos que traemos de tanta calidad y de tan lejos, algunos de ellos. También, pues, dar las gracias a toda la gente que va a vernos y que colabora con las entradas, porque, como os digo, nos viene muy bien y nos ayudan bastante. Concluye el concejal de Cultura incidiendo en la importancia de este evento y ha consolidado en la programación cultural de Villarrobledo, con el que también los grupos que nos visitan tienen la oportunidad de conocer nuestro folclore y nuestra ciudad. Su objetivo de este festival es, al final, enriquecer lo que es la cultura y el baile en la ciudad de Villarrobledo y yo creo que, al final, eso es vivir Villarrobledo y adentrarnos, una vez más, en la cultura del baile del folclore. Agradece Calero el trabajo de Barro Tinajero para mantener nuestras raíces y tradiciones, poniendo en valor el grupo infantil y juvenil que afirma que son el relevo y los encargados de continuar con este trabajo. Para los más peques del Barro Tinajero, para los más peques de la casa, puesto que yo creo que son la nueva cantera que ellos tirarán del carro en Villarrobledo y que es digno de ver, puesto que yo creo que es increíble ver la ilusión, la dedicación que le echan al folclore para estar ahí. Incide el concejal en que, desde la concejalía, existe una colaboración activa con los colectivos culturales, con espacios siempre para que puedan llevar a cabo sus iniciativas y eventos, enriqueciendo así la vida cultural de la ciudad y reconociendo el trabajo que se realiza en este sentido a lo largo del año. En la programación cultural anual, el tejido asociativo tiene mucho que ver, tienen sus espacios, así como de ensayo, como dentro de la programación anual y trimestral y yo creo que eso es lo que le hace característico a este calendario cultural, el que las mismas asociaciones ponen su urano de arena y se puede confeccionar una programación cultural a la altura de los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Invita por último a todos los ciudadanos a asistir al sexto festival de folclore barro tinajero para disfrutar de los bailes y jotas tradicionales de Villarrobledo, Ontiñent y Zaragoza. Gracias. Gracias.